La Ciencia Social es la encargada de procesar las solicitudes a través de los 68 puntos de atención que se habilitaron en los 10 municipios de la provincia. Los puntos están abiertos desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Han ido a estos puntos 671 personas que han ido buscando orientación laboral y se les ha ofertado empleo. Esos núcleos hoy ya todos, excepto 8, tienen el cheque en sus manos. Y estos 8 que nos quedan están en términos, que son 4, corresponden al municipio de Baraguá y 4 al territorio de Bolivia. Los trabajadores sociales tramitan tanto las solicitudes como las pesquisas para su aprobación. Por aquí han pasado prácticamente todos los vulnerables del Consejo de Defensa. Los hemos atendido a todos. Son personas que no tienen ingreso económico, que no tienen familiares obligados a prestar ayuda. ¿Qué hacemos? Después que viene el caso, se visita aquí, se le llena el modelo, se va a su comunidad, a su cuadra y se verifica con el CDR. Y se ve la realidad del caso, si realmente procede con ayuda o no la lleva. Yo fui a donde estaban los trabajadores sociales. Le planteé el problema de mi mamá diabética, que tiene los dedos de los pies imputados. Ahora me siento bastante mejor porque me ayudan a mí, le ayudan a ella y me siento feliz, contenta con eso. Es una ayuda buena que le puedo comprar sus alimentos, que me veía con mucha dificultad en comprar sus alimentos. A veces no tenía ni para comprar los medicamentos de ella, de la farmacia. Con la ayuda que me están dando, puedo sacarle las necesidades de ella principalmente. Es prioridad gubernamental en el país que ninguna familia ni persona vulnerable quede desamparada. Razón por la cual se mantienen activos estos puntos para la atención a personas que se consideren insolventes ante las nuevas medidas. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.